Muy buenas, yo soy Josemi y en este vídeo vamos a hablar de una de las preguntas más comunes e importantes en una entrevista de trabajo. ¿Dónde te ves en 5 años? Esta es una pregunta que busca saber si tus planes de futuro están alineados con lo de la empresa. Un consejo clave es que personalices cualquiera de las respuestas que des mirando los requisitos que hay en las ofertas e incluyendo estos en tu respuesta. Así la empresa, además de saber que eres un buen candidato o candidata, verá que encajas perfectamente con lo que buscan. Aquí realmente, más que algo que tienes que hacer, te digo algo que tienes que evitar. Normalmente es muy difícil hacer predicciones a largo plazo, por lo que mi consejo aquí realmente es que intentes evitar contradicciones con lo que te pueda ofrecer la empresa. Por ello, te lo explico en dos pasos. Primero, investiga el tamaño y oportunidades de crecimiento que ofrece la empresa. Y segundo y más importante, adapta tu respuesta a esa información. Por ejemplo, si la empresa es pequeña y no de oportunidades de crecimiento, no te recomiendo que digas algo como que quieres un puesto mejor o seguir subiendo en el organigrama. O si por el contrario la empresa es muy grande y justo en la oferta pone que quieren crecimiento para la persona, evidentemente no digas algo como que a ti te gustaría quedarte toda la vida en ese mismo puesto. Insisto, en este caso, más que acertar con la respuesta, se trata de no fastidiarla. Es muy 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 importante que cuando veas un tutorial como este o de cualquier otra persona, te quedes con el consejo pero adaptes la respuesta 100% a tu perfil. Recuerda que seguir nuestros consejos te va a ayudar a expresar mejor tu idea, pero al final te van a contratar a ti por lo que digas tú exactamente. Y si todo el mundo dice la misma respuesta que ve en este vídeo... Y de todas formas, recuerda que si te bloqueas al pensar en cómo responder ante esta u otras preguntas, en mi servicio de asesoría podemos preparar respuestas personalizadas y efectivas. Tienen los enlaces en la descripción. Ahora que ya sabes cómo responder a la pregunta de dónde te ves en 5 años, no olvides preparar el resto de preguntas más comunes en una entrevista de trabajo. En mi canal tenéis dos tipos de vídeos sobre entrevistas. Por un lado, uno más completo con las preguntas más comunes y cómo preparar la entrevista. Y por otro lado, vídeos como este donde nos centramos en una sola pregunta. Déjame en comentarios otras preguntas con las que tengas dudas y así podría hacer un vídeo ayudándote a responderlas. Y para acabar, lo que os digo siempre, que ningún youtuber os obligue a darle me gusta o a suscribiros a su canal. Nos vemos en la próxima.